Suenan algunos nombres en una lista de recorte de personal en Televisa. Al parecer muchos están a punto de ser notificados de que ya no laborarán en la empresa. Uno de los nombres es el de Mayrin Villanueva, bajo el argumento de que no dio los resultados esperados con su actuación en Me declaro culpable, a la que le quitaron 30 capítulos porque no tuvo la audiencia que se esperaba. Hay otros nombres, como el de Natalia Lartilleux, productora, y Ariel Miramontes Albertano, porque no pudo con el paquete del Mundial. Como relata Dnotas, tampoco Jair les dio buenos resultados como actor, Ariadne Díaz puso pausa a su carrera porque ya sabía de su salida, y Juan Osorio piensa en retirarse antes de que lo retiren. Hay varios personajes en la cuerda floja y al parecer ya incluso hay fecha de salida para muchos de ellos. Con información de Dnotas y pasala.com.mx precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!